Muy bueno. Ya que nací en Córdoba, en la calle de Cruz Conte, que ahora se llama Foro Romano y luego lo mejor se llama otra vez Cruz Conte y luego ya veremos si lo cambia. Y luego ya veremos si lo cambia. Pues estoy enamorado del cocinito que hay en medio de los calentines y de la mierda que hay en dentro de los caracoles y el escurricero ese grande que hay en el agua sierra, de los rengos de cortina en los muros de la mezquina y la simpatía desbordante de las cordobesas, tanto te quiero a Córdoba, que bueno por ti. Pero no soy un simple artista, no, no. Soy adivino y soy mi dente, te miro y te adivino. Yo fui una vez acusido y estuve recluido por los extraterrestres que, que no, que me llevaron otro tiempo. Al año la pena, del califato, los omecas, la mezquita apuntará y el mismísimo aterramar, fue quien a mí me dio todo el poder pa' adivinar. ¡Escucha! A la venida no le toca nada, revalinense, dolete, un poeta, un poema, un artista vidente, que no sirvo pa' todo. Pa' los micos que no sirvo cuando llame al inés, porque me da ni un calambre, que no se lo puedo tobel. ¡Ay, revalín! La vida que está hecha pa' vivir ¡Eso gana! ¡Eso gana! ¡Yo no voy! Yo no voy a tener hijos porque como soy vidente sé que no le dirá bien Yo no voy a tener hijos pero si algún día lo tengo juro que le contaré Un cuento para dormir Sofre un país Pa' ir de nunca jamás Este de aquí Y es que no hace falta ser vidente Y si tienes hijos te aconsejo Cuéntale el cuento y dile bien dónde se mete Van a crecer En el país de las apariencias y las fotitos Van a crecer En un país que se droga a base de Telecinco Van a crecer En un país que gobiernan los catalanes Y los de la otra derecha comen la carne De políticos inútiles de potín Cuéntale que crecerá En un bosque de plástico de nada en el mar Y en un país machista como Bobo ¿Quién es el cuento de miseria y cual será? ¡El lobo somos nosotros! ¡Ey! 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 Paseo por el puente Una gana en el correro Un concierto en Jazzgafé Ese viento en San Basilio Es el hilo en la Fuenceja Paso doble de Miguel Los ojos de la merced, de madrugada, que llegue el amanecer, a la arena El orgullo de Reina Sofía, y una paradita en la muralla Pa' que a Berroes no cuente su patallita Me sentaré, para escuchar ya de madrugada como suena el río Me sentaré, con un pobre madre Antonio Gala como testigo Me sentaré, para beber, en un algo que es historia de lo que fuimos Tomando unos caracoles junto a un amigo, para criticarlo todo como debe ser ¿Qué quieren más Córdoba? Si vives en la gloria y no lo quieres ver Con ese derrotismo, enfermizo Disfrutará, que pocos pueden presumir De vivir en el paja, traíso Sobre el campo la verdad Sobre mi corazón que llevo, Córdoba Quiero, el acento en la O, no en la O Soy maniático Soy maniático perdido, las cosas ordenaditas También soy el brúculoso, mi mazo lo chupo yo Al viajar tengo un problema Solo he matado en mi cuarto baño y allí nada más Cinco días me puedo tirar, sin largar de golpe Tienes llegar a casa y tengo que tirarme del coche Si no encuentro la llave, bronco Y me pongo un pelo Y eso sí que me da En la comida Mira, la carne de gallina Tú sabes de qué te hablo Si comes con mucha ansia Es por culo que da un pelo agarrado en la garganta Todo el mundo tiene un trabajo de ocho horas todos los días Cinco días a la semana Y que dure toda la vida La casa es propiedad Mi boteca ya pa' siempre Con su indigno de agua Con su suegna y con su jefe Y luego el respalí El que dice Tengo letras ¡Vamos, Doné! ¡Vamos, Doné! Como ronea, como ronea Del antrenorio pa' que la vea Listo fait Esta canción de sueda A mí me gusta A mí me gusta el flamenco, el cante hongo, yo lo canto desde niño, yo lloraba por faltarlo, por eso yo no consigo que llame en flamenco a lo que se escucha hoy por ahí. Rosalia no canta flamenco, es así de ciflé, es como si metas queso por medio de los flamenquines. Ahora le ha dado por ponerse pelo en el entrecero y esa coeta que la mueva siendo el helicóptero, tanto baile y tanto pelo, lo que es jugar a esa tía, que va a ser verdad, fijo que le canta por murería. Todo el mundo tiene un trabajo de ocho horas por los días, cinco días a la semana, y que dure toda la vida, una casa en propiedad, y potencia y alba siempre, con su hilo y nube el agua, con su suegra y con su jefe, y luego el refalí, el que dice, ¡venga a lente! Soy el tipo de persona que te da coraje, no doy un palo al agua pero no te espalda, mi vida y el cuento es un arte, sobra mi paro y pico de traje. Con este traje palomo es ven y con esta capa que yo me ha hecho, con un pañito y una enagüita ya se por lo menos veinte viernes. Fui derramando mi señorío desde las doce de la mañana, porque yo antes no me despierto, que sin madrugas me dan migraña, que mi subsidio eres tú, que mi paguita eres tú, que Dios te conserva, a ti el trabajo y a mí por Dios la salud. Soy el tipo de persona que te da coraje, no doy un palo al agua pero no te espalda, vivir de cuenta es un arte, sobro mi paro y pico de traje. Y aún hay que apuntarte, porque eso es así, porque yo mantengo la economía del país. No se desocree, que todo es trabajo, pero yo desempeño un papel fundamental. Yo me levanto, todos los días, ni muy temprano ni muy tarde, pero me levanto, lo primerito me voy al barco, mi cafelito y mi copinta pa' variar. Y ayer cuando yo, sin cobrar un sueldo, soluciono los problemas del país en un momento. A Cataluña, la legión, los políticos a prisión, otra crisis que venga a box, que da en el mano, mentira todo, otra copinta, un dominó. Y el problema ese tan grande que la respuesta es el principal problema de España que nos preocupa con un montón. No lo voy a arreglar el mismo día, no, no lo voy a arreglar el mismo día, no, que no lo voy a arreglar el mismo día, no. Yo tengo superpoderes, soy un gran pidente, con eso yo gano poquito, no timo a la gente. Si tú quieres te lo demuestro, no son fejoletes, yo adivino cosas que solo tú conoces realmente. Señora, en segunda fila, usted, usted que viene, muy peinadita, perfume, que huela caro, roquita, de marca mango, debajo, estaréis pensando, que lleva, que lleva, le sería fina, pero yo, como soy vidente, le he visto una braga pa, que siempre es priga matar del frente, lo he adivinado yo, tres palines, femoletes, lo he adivinado yo, yo tengo superpoderes. El joven, ese de barbita, si tú, si tú, moderno, se ve que se cuida, seguro, que ha trabajado en el gimnasio, su pesa, y también su cardio, seguro, que ya estáis pensando, que guapo, que tendrá ahí abajo, lo digo, con todo el cariño, por muchas pesas que hagas, ahí debajo, quiero un petiño. Yo, lo he adivinado yo, lo he adivinado yo, lo he adivinado yo, yo tengo superpoderes. Mi amigo me dice, tú me debiles, que si soy perro, que si vivo de la gente, yo no estoy loco, yo callo boca, yo también he cotizado. Una vez, saco el papelillo de una carta que me mandan, me llamaron pa' un trabajo del INEM, a mí, a ver qué le hice yo. Yo no doy ruido, no. Fue la ley que tuve yo que ir, y cargando escombros me pegué, y otra semana yo te juro que eso era esclavitud. Así, que hasta me resplíe, y encima cuando cobré, que es que no me lo podía creer. Que yo no te miento, me dan la nómina, por Dios, pero qué es esto, esto es tan largo como el Nuevo Testamento. Quien entiende esto, yo miro la nómina, que si lo debengo a ti, que más te la de donde voy o donde vengo. Que si el R.P. es feliz, iba a percibir, te juro que ni un paso vino mandado a mí. Por a ti vuela tampoco ni una peseta, cómo no me van a dar si le cumplí o cuarenta, complementos salariales tampoco por idioma. What happened, what happened, what happened, what happened, vamos a hacerlo por la buena, cómo voy a hacerlo por la buena, 600 euros en lo mago, 426 el palo, sé que no me sale en la cuenta, por mejor yo no hago nada, que si me dan dolor en la espalda, que no puedo hacer así, con el brazo hacer así, la cabeza por aquí, el tejeto por aquí, yo me cojo la baja. Ya está solucionado, yo me cojo la baja. Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti, qué bonito es que el equipo del CONFIA ha afortunado yo por la seguridad social. Soy bohemio, salgo cuando cae la luna, no tengo jarturas Buscando cariños con cultura, no tengo jarturas Donde por el asedio mi lectura, no tengo jarturas Tranquilo, relajado, sin bulla, no tengo jarturas Fui a buscar un mal brillante, porque es un barrio elegante Allí que todo el mundo va a misa, estará la cosa más tranquila Me voy pa' la barra, y la cosa rara Máscaras de cuero, gente por el suelo Vienen tres muchachas, cogen mi cintura Me meten pa' adentro, en tabucambulla Me viene una rubia que me coge de rigote Con una morena con tres cinturones Una peli roja, mamiño, con los tacones Con otra morena que me daba galletones Coño con esa domazo Galletones por dos lados Con la cara de Dios Los personas marrancao Me puso la cadena en el cuello Llamando a gata me obligo A dos la rodeira y le di a aquellos En la cintura un pistolón Pístolo, pistolo, pistolo El plástico era ese pístolo Un pístolo, pistolo, pistolo Un pístolo, un pístolo Ahora sí me cojo la baja Ahora sí me cojo la baja ¡Ojo a ver! Estaba bravo Y me cojo la baja Y como buen vividor también supe viajar Y descubrí los rincones de un mundo real Donde no hay que coger aviones que van, tan solo hay que paladear La ruta turística que yo te voy a mostrar Vente de la sierra a la campiña, bebe el agua cristalina Que hay en la fuente de reír Vente un vinito de montilla y por suero ve sin prisa Y en su cueva piérdete Y cada coro un mar de olivos, la guerra seca y manos ahí está Hasta el valle de los pedroches, con ese verde que huele a sal Y de un castillo, otro castillo, suéltate el pelo y a volar Por el azul de un cielo de historia tan milenaria como olvidar Píjate por el aroma a flores, que por el aire lleva a este vuelco del francés Y para terminar una ruta que jamás olvidará Cierra los ojos y piensa que Córdoba no es solo una ciudad Son mil historias de una provincia con las manos abiertas de para el parque Por cincuenta oritos, el día que quieras se mostrará ¡Ay, resfadir! ¡No! La vida que está hecha pa' vivir La vida que está hecha pa' vivir La vida que está hecha pa' vivir